su rima Buenas cabrillas y bienvenidos otro día más al capítulo 8 creo de esta preciosa serie de Ark y bueno hoy tengo pensado como dije el otro día ir a por el beetle, a por el escarabajo este que hace el touch y todo eso para ver si de una vez hacemos lo que viene siendo el repelente de insectos e ir a por la maldita mantis que tengo unas ganas de tenerla, increíble, así que bueno vamos a lo que viene siendo coger el dragón porque creo que el beetle no se puede coger con otra cosa nada más que con el dragón pero el dragón tengo que subirlo porque lo tengo amariconado, lo viene siendo del verbo amariconado a este no le voy a subir mucho daño en verdad porque no me sirve no me gusta este dragón pero bueno tenemos un dragón que es lo que importa así que vamos a ir directamente cabrillas a por un escarabajo a ver si lo encontramos ahora porque la madre que los parió es complicado de verlo y más con el dragón así que vamos a buscarlo eso es uno vale cabrillas es súper complicado y tenemos uno aquí pero bueno es súper mega complicado bueno nos bajamos y lo único que tenemos que hacer creo es darle es darle cuidado, cuidado, cuidado que me he llevado un bocado de boa pero bueno otro bocado que se lleva ella de nuestro dragón cuidado, madre mía ha subido mucho el efecto, ha subido mucho el torpo y bueno pues así se empieza un puñetero vídeo de youtube, así se empieza este capítulo de nuestra serie de ART y que le vamos a hacer, bueno intentando adormirnos no, hay que, lo que tenemos que hacer es darle a la Z para echar lo que viene siendo un pequeño mojón y no se donde lo he echado o se ha bugueado o no se montarnos el dragón vale, ahora no tiene ganas de hacer lo que tiene que hacer así que estamos jodidos no se por donde puñetas se ha metido eh vale no, no podemos no podemos mientras vamos a coger aunque sea un poco de aceite ahí estamos del bicho este y bueno pues mientras pues haces tiempo a ver si a este le dan ganas de cagar rápido creo que tenemos a ver, tenemos vallas blancas si tenemos vallas blancas a lo mejor no no tenemos nada me voy a subirle lo que viene siendo la stamina y vida, 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 vida vaya muerte y a ver ahí estamos ahora si vale, a cago dos veces no madre mía caga por dos vale, perfecto lo que tenemos que hacer es tan sencillo como ponernos lo que viene siendo el mojón de lo que sea no hace falta que sea dragón en el cero acercarnos por detrás y dárselo de comer ya lo tenemos cuidado con el escorpión este que no me fío ni un pelo donde vas tu compadre ahí está venga ya viene por ahí nuestro beatle y a ver si puedo cogerlo porque esto es bastante complicado espacio C C no no, está complicado esto escucha, eso no lo sabía yo si le das a la C con el dragón para abajo hace como un aleteo, ¿no? vale, lo hemos cogido esto con un argentavis normal no no se puede hacer porque no sé que puñetas tendrá las carabajo a lo mejor pesa mucho o algo cabrilla no tengo ni idea pero no se puede coger pero bueno ya lo tenemos han raideado a toro no, no vale ya tenemos ahí a a Doom Beetle vamos a dejarle así el nombre porque me mola y a este lo que le tenemos que subir es el peso a muerte y meterle lo que viene siendo de esto y touch vale mucho touch y lo que tenemos que ir a ver que ha subido otra vez de nivel vamos a subirle un poco la vida viene siendo bastante tanque sube mucho mucho la vida vamos a darle a pasivo porque no quiero que que se encare con nadie porque no tiene daño y le vamos a dar a Enable Wardering vamos a hacerle que haga que haga su pasiva que haga su su habilidad lo que tiene que hacer y ahora pues empieza a moverse y lo que hace es recoger lo que viene siendo las cacas de todos los animales a ver si recoge la del Argentavis y así lo vemos vale se ha metido se ha metido en el golem ¿no? se ha metido en el golem ah míralo ahí está su huevo míralo tan feliz si le dropeo si le dropeo una la cogerá vale la otra la otra se me ha podido ¿no? o que he hecho con la otra ah bueno no claro una se le da de comer y la otra vale 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 bueno pues vamos a dejarlo ahí que haga su función no sé cuánto tardará no sé cuánto tarda pero vamos a dejarlo ahí y lo que tenemos que hacer también ahora es coger muchos más animales y también hazlo para que tengamos más más cacas ¿vale? para tener más más fertilizantes a ver vamos a ver lo de toro un momento no quiero la han reideado ¿no? ah no 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 que está haciendo vale 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 está haciendo lo que viene siendo una parte de hierro vale 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 ya me había asustado digo que lo aviso ahora mismo eh a ver si tenemos suerte y hay otro golem por aquí y lo tameamos y así tenemos dos pero no creo que tengamos esa suerte pero quién sabe quién sabe cabrilla a lo mejor a lo mejor tenemos esa suerte vale estoy viendo por aquí vale esta base creo que es de de un suscriptor de si si es de la base de suscriptor perfecto y nada pues vamos vamos a coger dinos vamos a coger dinos nuevos ¿no? vamos a coger bichos para tamearlos como he dicho y para para que suelten mierda hablando mal y así pues queráis que no pues mira un canguro bueno un canguro un canguro se tamea lo que viene siendo con con setas y no sé si tengo pero bueno son fáciles cogerlas así que vamos a ver si puedo coger al canguro es más difícil de lo que parece eh cabrilla a ver si nos ponemos andando y nos ponemos debajo suya por lógica vale esto es más complicado de lo que parece a ver a ver a ver a ver que me parece a mi que yo tenía una expectativa a ver este canno está tameado ¿o no? no lo sé creo que no porque me ha pegado de última vale un galimimo pues me sirve este también pero cógelo no este dragón es complicado eh ahora pues nos llevamos galimimo este dinosaurio corre muchísimo a ver nuestra base está por ahí ahí pica lo que viene siendo a ver a ver no creo que me he equivocado nuestra base está al revés está allí está la de toro y está la mía ya estaba estaba yo que no sabía dónde estaba vale ahí hay un canno así que también lo tamearé me interesa vale vamos a aparcar este aquí vamos a sacar nuestro pedazo de rifle y vamos a hacer disparo al galimimo venga nivel 18 no está más un dardazo no caes con uno claro que cae se está clarísimo está a nivel muy bajo hombre pues bueno tenemos un galimimo le metemos ahí vallicas de la azul aunque sea y este bicho pues parece que no pero va rápido ahora lo vamos a ver voy a hacer la montura voy a hacer lo que viene siendo la montura ga las dobles letras no aquí no es en el esmici es en el esmici cabrilla hay que entrar al esmici para hacerse para hacerse la de esta bueno yo dejé haciendo cosillas por aquí vale metí la arena porque también podíamos hacer lo otro lo de adobe va 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 por aquí dejé haciendo balas recuerdo recuerdo el extrochis que íbamos a hacer torretas hoy vale 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 perfecto a ver saddles esto no hay ninguno no para el galimimus a ver ga esta es vale no hace falta metal 25 vale 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 eso no es ningún problema porque tenemos aquí nuestro pedazo de horno cabrilla con 4000 de oro de oro claro de metal así que saddles el galimimus donde es este de aquí arriba ah no este no es este es el castor si la del galimimus es muy parecida no a ver tiene que estar donde está cabrilla es que no la veo esta no esta que la del castor es muy parecida eh muy parecida venga vamos a cogerlo vamos a poner también bueno no sé yo si se hará falta ya con el esto que lo pillé de un rayo vamos a dejarlo por aquí aunque no no me sirve mucho porque teniendo ya donde vas loco te has metido ahí dentro de la base como un condenado sal hombre míralo 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 Spiderman tranqui tranqui loco vamos a probarlo ahora para ir ahí estamos ahora mismo no muy rápido bueno cuando le damos al sprint si corre bastante vamos a subirle un poco esto el daño también le voy a subir para lo que viene siendo intentar intentar subirlo un poquito de nivel uy que mala dirección tiene esto venga como vemos tiene un asiento pues se puede subir otra persona así que vamos a ver a ver este bicho no lo coño yo en la vida vale solamente tiene ataque básico no tiene zen y nada eh farmea pues farmea touch también eso es bueno eh venga vamos a meterle un poquito de aquí y vamos ahí vamos ahí a darle una huerta subirlo de nivel un poquito vamos a subirle velocidad que este tío corre como los demonios fijaros 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 como corre increíble 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 o sea mira ahora mismo no voy sprintando voy rápido ya si sprinto lo flipáis vamos a subirle un poquito de daño cuidado cuidado que tiene que tiene muy poca vida creo que me lo mata creo que me lo mata me voy me voy me voy me voy madre mía con este bicho no se puede ni correr no se puede correr es imposible te marea la cabeza vamos a subirle la vida ahí a muerte bueno pues ya tenemos un dino no lo voy a coger la verdad porque como veis imposible de controlar es muy rápido y le he subido poco la velocidad pero bueno aquí hay un carno que lo voy a tamear pero no se cuando cuando entre en mi base tranquilico entra 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 que no atacan cuidado vale 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 buah buah el galimismo dios mio neutral y pasivo buah 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 cabrilla eso es incontrolable vamos a pillar carno no se no se que nivel estará pero no se cuantos dardos le daré supongo que 3 o 4 no y si le damos en la cabeza pues es más todavía vamos a intentar darle en el perolo se ha movido madre mía que tiro cabrilla mira 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 con uno en la perola y cae vale tiene ese nivel bajo porque porque si no no cae tanto 24 han visto bajillo pues bueno le metemos comida esperamos a que se también y vamos a seguir vamos a seguir yéndonos me parece a mía también has bichos aquí tengo otro pues otro que me voy a llevar y cuidado que me he caído en el perolo vale este es más nivel porque porque viene a atacarme me voy me voy me voy vamos a matar 3 y ha caído el escorpión este no lo quiero así que chitín para mí que me viene de lujo venga vamos a meterle más carne uy este 102 ese sí es bueno y me parece a mí que por aquí no voy a poder subir y me he caído mal cabrilla mal tenemos que tener el carno allí ya también pues hemos pillado dos carnos no quiero decir nada ahora cabrilla ¿por qué pillas tanto dinosaurio? porque nos viene bien en verdad tener dinosaurios dentro de la base porque es más protección y también es un dino más que caga ya que aquí no hay ciomia que es lo que usaba en el otro mapa fijaros ya está aquí el carno vamos a intentar llamarlo no no puedo aprovechar ni el bug cuidado lo he llamado lo he llamado perfecto no sé ni cómo lo he hecho pero lo he llamado ahí está ya tenemos un carno ahí perfecto a esto lo voy a hacer tanque me parece a mí lo voy a hacer tanque para que ponerlo en neutra y aunque sea tengan mucha vida ahí estamos y este otro perfecto que me sigan los dos que nos vamos para casita ahí estamos que me los llevo pero ya ahí estamos venga también voy a hacer quiero hacer un comedero ahora lo haré para no tener que meterle comida a ellos cada dos por tres sino que estén que estén ellos en su salsa y que coman cuando quiera vamos a hacer los tanques que vaya a ver cómo escala este también de vida es increíble y para hacer un comedero a ver dónde está el escarabajo vale está allí está allí está allí está al lado del bicho este a ver cómo va pues no ha cogido no no vamos a meterle más velocidad más vida para que se mueva más rápido pero no es muy raro no ha cogido nada no ha cogido a ver a ver a ver si la coge pero dónde va dónde va por ahí si te dan un mojón aquí hijo mira cómo viene rápido a ver si se tira por ella es que estos bichos antiguamente hacían esto pero ya no sé si lo harán o no a ver a ver va directo va directo me ha hecho toda la pirula cabrilla me ha hecho toda la pirula a lo mejor va haciéndolo de uno en uno no no tengo ni idea no tengo ni idea ni idea a lo mejor es que no tiene peso si lo tiene vacío bueno que haga lo que quiera que se meta por donde quiera y él sabrá lo que hace a lo mejor lo tiene como a ver pick up puedo coger lol lol eso no lo sabía yo por aquí por aquí por aquí vale no pone nada así que que haga que haga lo que quiera que se vaya por ahí si quiere madre mía los bug los bug me he metido dentro del golem no salgo ahora madre mía a ver tenemos aquí dos carnos que podemos hacer los tanques lo voy a seguir haciendo y voy a hacer ahora lo que viene siendo el comedero que no sé a mi que calor cabrilla estoy pasando y mira que hacía frío hace un día llevo por ahí a ver el comedero como se llama a ver si lo encuentro por aquí que prácticamente lo necesitamos lo que viene siendo para para no tener que meterle comida en el en el lo que viene siendo dentro del de la de la mascota vale del animal y así aquí está vale necesitamos madera metal mena de metal fibra touch vale 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 entonces hemos dicho por aquí a ver a ver perdona hombre nada no hay ninguna piedra de verdad toda de plástico bueno pues mira salgo y ya ya la cogemos de aquí afuera que seguro vale es nada más salir y un escorpión me quiere pegar y la madre que me trajo al mundo venga un poco de esto esto no ahora vale creo que tengo todo ¿no? lo malo que no me he quedado con el nombre pero sé que está por aquí a ver feeding feeding vale fibra y metal la fibra la cogemos pues así de fácil y ahora el metal vamos a buscar una mena que por aquí salen de vez en cuando porque ahora me van a dejar tirado aquí siempre sale una ahí está ahí estamos bueno ya de paso lo cogemos todo y lo metemos en la base que nos viene bien tener metal ya que hemos cogido todo lo que se había hecho y ahora vamos a poner aquí fibra ahí estamos dos vamos a hacernos vamos a hacernos dos ¿no? y los ponemos ahí en el patio bien 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 perfecto vale vamos a ponerlo pues uno por aquí ahí estamos y ponemos otro vamos a poner otro aquí ya que tenemos esto puesto pues lo ponemos aquí ¿no cabrilla? y ya está pues ahora aquí es muy fácil metemos lo que viene siendo esto y ahora empezarán a comer automáticamente de aquí vamos a meter vallas azules también para que haya para los herbívoros ya se ha llenado de comida como veis aunque este tiene que tener una pila en su interior mira tenemos de estas que ¿qué hacen? emesive plant with you and shoot poisonio spores vale vale esto bueno es que no podemos plantar nada porque no nos deja no nos deja porque dice que no hay sol así que vaya putada cabrilla vamos a echar esto aquí y ahora vamos a coger a ver carne de alguien que tenga mucha carne este tiene sulfuro una espada que dije que la iba a coger porque es mejor que la lanza tiene mucho más daño a ver el polímero que no hace falta el chitín también vale 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 perfecto estoy buscando lo que viene siendo vale ese está comiendo ya vale carne perfecto aunque sea para dejar una poca y ahora cuando farmé pues farmé además la meteré ahí pero por ahora perfecto venga ahí tienen para alimentarse unos cuantos se le está durmiendo la pierna cabrilla de una manera increíble como veis ahora encima de todos los dinos que están comiendo pues le sale el mini comedero lo veis eso significa que ya se están alimentando de ahí así que de puñetera madre pin 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 vamos a meter el metal por aquí tengo que decir que cuando termine este vídeo vale quedo con pezuña toro para lo que viene siendo hacer tribu y y ayudarle a hacer su casa siendo de la misma tribu para estar aunque sea separado como si fuera una alianza pero como no se pueden hacer alianzas simplemente está cada uno en nuestra casa pero siendo de la misma tribu no sé si me entendéis así que perfecto me está hablando por ahí alguien no sé quién es ahora me ha pillado grabando y a ver a ver a ver que había más por aquí vale esto lo puedo meter aquí la arena también porque no la quiero para nada por ahora y deberíamos de ir vale vale voy a hacer una cosa importante a ver tenemos cristal vale creo que el cristal lo tenemos en el fabricato ahora que me estoy acordando efectivamente vale voy a hacer de nuevo a ver estructura green house vale voy a hacerme un techo un marco una puerta voy a hacer de cuatro mejor así que marco puertas y infarto dos por cuatro ocho siete paredes un dos tres cuatro cinco seis siete y creo que bueno los foundation puedo hacerlo lo hago de hierro y se acabó vale 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 perfecto venga venga a ver si podemos hacerlo allí debajo del pila aunque sea aunque me lo trocen pero a ver si tenemos la suerte de plantar ese limón y esa y esa zanahoria voy a hacerlo de hierro que puedo hacerlo aquí también estructuras metal y foundation un dos tres cuatro pim 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 vaya temazo tenemos aquí cabrillas montados todos los días vamos a dejar esto aquí a ver ahí está venga lo tenemos todo así que vámonos cagando leche venga tenemos esto para ver donde lo podemos colocar aunque no nos va a dejar en ningún sitio pero bueno yo voy ahí a sin a ver si nos dejan en algún lado mientras que vamos para lo que viene siendo por aquí rayo verde vale lagazo yo que creo que tiene que haber agua a por narices y por eso no nos deja cuidado vale 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 estamos llegando cabrillas aquí a muerte venga 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 eh aquí me dejaba no si 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 aquí me deja aquí me deja vale ¿dónde estoy? eh a ver ¿dónde estoy? aquí tendría que dejarlo en un punto que pudiera vale ahí estoy viendo un red vale aquí me deja pero no lo voy a poner no lo voy a poner con L porque no me fío a ver la base potente está allí y mi base está justamente lo que viene siendo ahí ¿no? entonces voy a estirarle para la piedra de enfrente vale pues no si lo voy a poner a ver aquí puedo ponerlo aquí también puedo ponerlo perfecto perfecto vale lo que me gustaría era ponerlo vale ahí estoy viendo un dragón de fuego no sé si hay alguien montado y me está mirando o es que está ahí por gusto no lo sé vale creo que está parado vale de todas maneras no me quiero acercar mucho y lo voy a poner por aquí aunque me gustaría que vamos a intentar buscar un sitio de agua a ver vamos a poner ese gama gama 4 vale 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 no no estoy viendo ahí dos dragones ya ¿qué ha pasado ahí? vale el segundo sí que tiene sí que tiene tío montado vale 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 no tengo ganas de pelearme con nadie a lo mejor son dos primades vale estoy viendo ahí un a lo mejor son de esa base no sé no sé no sé no me quiero tampoco zurrar así que vamos a buscar un punto lo que viene siendo que me acuerde donde tengo el otra base con tres red ahí otra base por aquí vamos a ver a buscar un sitio que haya agua para ponerle la regadera vale 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 madre mía que manadragones no no le habrán atacado a la base de los mira 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 un tío con dragón ahí cuidado no le habrán atacado a la base de los dragones a la cheta no tengo ni idea ni idea vale ahí vemos un red aquí no vamos a poder construir porque tenemos la base de este al lado así que me parece a mí que si los ponemos vale ahí estoy viendo un golem un dragón y el tío ese que está farmeando ahora eh están reideando ¿no? le están reideando cabrilla le están reideando eh lol 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 eh ¿qué? vale me están reideando a mí creo eh ahora no puede ser verdad ponía que han matado un weaver mío y yo lo único que tengo es el mío de poison eh a ver cabrilla si no nos vamos a tener que poner en serio a ver toro y yo indiarnos aquí a reidear bases eh no puede ser no puede ser verdad que me estén reideando ahora no puede ser verdad por dios y por la virgen la madre que me parió vamos directos para allá a chiflar neutra allí que se hagan pedazos todos los dinos no puede ser verdad no puede ser verdad no puede ser verdad que me estén reideando ahora esos van a ser los dos dragones que hemos dicho que estaban ahí planeando algo y estaban esperándome o algo mira ahí arriba hay un dragón ahí arriba lo que hay es una base me estoy poniendo nervioso esta no es mi piedra que no esta no es mi piedra cabrilla me estoy poniendo nervioso estoy en la piedra de debajo como un puñetero manco la madre que me parió madre mía si han matado a mi dragón con otro dragón tienen que estar en la base pero claro a los carnos lo he dejado en neutral no 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 sé cabrilla no sé ahora mismo ahora mismo estoy nervioso no sé qué decir no sé qué comentar estoy todo rayado hasta que no llegue a la base no sé lo que va a pasar no sé si me voy a pelear con alguien voy a durar un bocado porque no tengo armadura no tengo nada no tenía pensado nada de esto o sea increíble vale estoy viendo un dragón de rayos ahí en mi base vale yo chifla que estén todos en neutral vale te vas a cagar cacho cabrón reventarlo reventarlo y que coma ahí va el golem ahora que aprendan que aprendan a meterse en mi base que aprendan a matarme al dragón y que aprendan a todo se va a quedar sin dragón y lo va lo va a pagar caro no, 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 no no abra loco se va a quedar sin dragón es lo que hay yo no sé dónde estará el tío pero se va a quedar sin dragón igual que yo me he quedado así que que sufra ahí estamos y ahora si viene el tío que tenga valor y narices a venir venga quién se ha llevado el loot tú escóndete escóndete porque no te ha ganas de que te vean lag puede ser sí, lag vale vale, vale, vale voy a coger al red vale yo no sé quién puñeta ha sido pero igual que yo me he quedado así están están radiando a toro ese puto está mío he visto los números amarillos por aquí vale, vale, vale se llamaba el clan televisión o algo así ¿no? vale vale yo creo que le han pegado un zambombazo lo viene siendo está ahí está Behemoth y la vamos a arreglar no se puede arreglar ah no si está al marco no habrá sido al marco vale me hace falta 414 de touch y 400 de piedra vale vale, vale, vale 414 de touch y 400 de madera lo vamos a pillar rápido madre mía madre mía cabrilla quien haya sido os ha quedado sin dragón igual que yo me he quedado y es lo que hay no me voy a chantar de nadie si me vienen 4 moriré luchando y es lo que hay y han intentado tirarme lo que viene siendo el marco habrán puesto habrán puesto vale ya se está reparando y no sé si este también no se está bien ahora irá recogiendo poniéndose del color que se tiene que poner y ahí estamos dragón por dragón y voy a ver quién se ha quedado con el loot porque no sé quién puñeta se ha quedado vale este no voy a llamarlo vamos a ir sacando animales de ahí vamos a ponerlos esparcidos por la base vale más daño más vida no te voy a poner voy a poner daño ahora van a cambiar aquí las tornas pero mucho a ver vale este parece que se la ha comido y no tenía nada el dragón dentro este red vamos a subirle el daño vamos a sacarlo de aquí y vamos a ponerlo por aquí menos más que he dicho de coger dinos nuevos ahí estamos este voy a sacarlo de aquí también vamos a ponerle más daño si tiene que pegar cuidado cuidado están tirándome la base mira van a entrar con un dragón van a entrar con un dragón aquí ha bocado puro si nos pegan que muera que muera vamos a zumbarle con el dragón vamos ahí ahí vamos a bugearlo que le den por culo al tío este ahí estamos y ahora que tenga cojones a raidearnos sí señor que tenga cojones a raidearnos sí señor ahí estamos así se mata a un tío vamos a a lo que viene siendo eh defender nuestra base como sea así que lo va a tener crudito eh si quiere entrar lo va a tener muy crudo pero muy crudo así que no sé si habrá puesto por aquí un saco me he quedado todas sus cosas que tome mucho por el culo el chave a este ahí estamos vale tú no tienes muntura sígueme fijaros que nuestro red es poderoso este red bueno con narices fijaros lo que es a este lo que es lo que le ha pasado es que ha venido muy confiado el chave a este vale lo malo es que los reds se bugean en sí pero lo que le ha pasado al chave a este es que ha venido muy confiado chave intentando raidearme y y se va a comer una buena mierda hablando así literal cabrilla se va a comer lo que viene siendo un mojón bien grande vale daño vale en un minuto la puedo reparar vamos aquí a a coger lo que viene siendo todo lo que podamos para reparar los esto se ha quedado sin dragón otro dragón que hemos matado no sé no sé lo que tenía ese dragón pero se ha quedado sin otro dragón así que vamos a hacer rápido una puerta vale si la hago de hierro vale vale metal vale 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 a ver vegemuz no estas no son las vegemuz no no a ver vamos a hacer las de piedra ahora mismo porque a ver estoy nervioso estoy nervioso muy nervioso a ver necesito piedra ahora mismo va a tener la piedra y la piedra que sobre me la va a dar porque tengo que reparar el marco la voy a poner ya porque seguro que van a venir otra vez a la gente cuando le mata un dino le entra coraje así que a ver a ver repair perfecto esta se está reparando este marco tenemos que repararlo ya reparado también vale 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 perfecto 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 in the night perfecto vamos a seguir viendo vale este renoel bueno vale vale a quien hemos matado tú tú eres koala no cuidado cuidado he visto otro dragón eh he visto otro dragón vale y lo que voy a hacer es intentar cogerlo estos tíos tienen muchos dragones y me va a comer lo que viene siendo tornavo si piensa que así va a poder matarme con un dragón de veneno este lo que es que está muy flipado lo que es que está muy flipado vale pero espera que nos vamos nos vamos a divertir voy a coger móvil que lo tengo aquí con el cronómetro vale y mientras que yo entretengo al tonto este vale si, si te crees que hace daño a estructura o que fue normal whatsapp casi cojo al tío eh el grupo toro métete corriendo que me están raideando loco que me lo estoy cargando que son malísimos pero vente corriendo porfa necesito un dragón que me ha matado el mío vale ahí, ahí que intente pegarle a los bichos a ver si lo puedo coger del dragón vale es malísimo este tío es malísimo tiene como vais con el dragón verde no sirve para atacar es es malísimo para atacar si tuviéramos nosotros un dragón de fuego un dragón de rayos este saldría corriendo por patas vale y quiere pegar un bocado lo que no sabe es que este 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 es el tabis tiene vida y que me va a comer lo que viene siendo todos los huevos y como diga toro todavía no ha respondido vale pero como diga toro de meterse se va a cagar vivo bueno cabrilla hemos durado lo que viene siendo vale ese disparo ha sido bueno compadre hemos durado lo que viene siendo siete ocho capítulos con este sin que nos raidearan y raro era de que vale se va se va al parecer se ha cansado vale vamos a esperar aquí en caso de que ataque ya sabéis que sale el golem vale tengo mucho sulfuro y el águila no va todo lo rápido vale 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 me ha matado un rey el cabrón pero creo que me ha matado al rey chico coño 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 me va a matar lo que viene siendo todos los dinos para que no haga nada a ver si lo puedo pillar a ver si lo puedo pillar vale me quieren quitar del medio por dinosaurios no pasa nada porque ya ves tú el problema también vamos más vale va a seguir disparando ahí está que siga disparando todo lo que quieran voy a tropear todo voy a tropear todo porque paso de paso de llevar peso vale me ha pegado un bocado me lo ha pegado bien vale me ha pegado otro bocado toro no lee el whatsapp cacho cabrón ahora que tiene que leerlo no lo lee a ver si lo podemos pillar y le hacemos un hijo hay que zonearlo hay que zonearlo porque se va a tirar por mis dinos va a tirarse por los reds vale me ha matado un red pero creo que era el red malo vale se ha ido para abajo a recoger esta mina así que lo que nosotros vamos a hacer es tirar tirar peso vale tenemos mucha arena aquí vale tenemos tenemos sus metras tenemos sus c4 vale 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 tenemos a de Eurydia que es el red bueno ahí así que vamos a tirar todo esto que es lo que me está pesando vale viene viene vale viene de nuevo no se ha cansado no se cansa no se cansa de de venir así que que se canse que yo tengo más tamina que a él ya se ha visto y si quiere disparar pues que dispare ¿no? perfecto venga 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 si se queda bugueado mucho mejor ha sido listo porque me ha matado el dragón para que no le haga cara fijaros fijaros toro no le aguasa como no cuidado cuidado que ahí me ha pegado fuerte vale uff casi lo pillamos a ver si se quedara bugueado si entrara mi base perdería otro dragón más vale que se vaya que se vaya vale vale viene por aquí estáis viendo lo que viene siendo un ataque de un zoom normal fijaros que le han dado un guantazo de 774 un golem eh vale ahora va a disparar a mis dinos si fuera listo los disparaba pero no me está buscando me está buscando me está buscando no sabe por donde le vengo me ha visto en el último segundo vale tengo el gama muy alto me debería de bajármelo pero ahora mismo no puedo bajármelo tengo la stamina a mitad me va a rodear no veo nada ahora mismo vale me viene vale vale ahora lo veo muchísimo mejor vale le quiere pegar a mis dinos no lo va a conseguir porque voy a estar dándole por culo y ya no sé cuántos minutos de vídeo llevo pero ahora absolutamente me da igual vale vale lag está dando lagazo mientras que me está atacando el cacho cabrón vale y él él quiere matarme a los dinos no sé dónde está dónde está vale se ha bajado vale si hace eso puede puede que muera él puede que muera él porque vale ya no muere porque tiene aquí compañía vale voy a meter en base a lo que viene siendo recoger esta mina rápido y si se meten pues cobran fijaros lo que han hecho eh ahí el de fuego lo tienen más chetado están dando a todo lo que pillan vale le ha muerto un cacno o los dos cacnos no me importa y en caso de que me mates me desconecto y a tomar por saco cabrilla porque creo que así no me pueden raidear pero vaya que me parece eh una cosa muy voy a llamar a toro vale el golem está ahí creo guau el fuego está fuerte no o el golem la han matado creo ¿no? vale lo he cogido lo matamos uno menos vale que destrocen al dragón que destrocen mi tino al dragón que lo hagan bicarbonato mientras yo me entretengo con el rojo vale el argen lo tengo ya jodido este tío de fuego sabe usar el dragón mejor vale vale yo lo único que quiero es que se muera ese dragón voy a seguir persiguiendolo vale y el mismo va a ver como mis dinos se lo van a cargar vivo pues le está sangrando ya muchísimo ese dragón vale vale la estamina la estamina vale se la han cargado me está viendo creo me está viendo si me estaba viendo vale ha muerto otro dragón suyo así que que se aguanten vale va a venir por aquí me voy a bajar yo también y me voy a colocar el bazooka con esas balas para zumbarle vale y en el momento que tengo que tener el faz click que no lo tengo puesto vale vale lo suyo sería cogerlo a él coger a él a al que está domando el dragón vale cuidado con el fuego vale vale si se quiere vamos a intentar hacerle la púa vamos a intentar escondernos aquí y que se asome vale ahí está ahí está uff y que se quede bugueado hay que intentar jugar con con nuestra casa siempre a ver si se asoma vale vale aquí no se va a querer meter si es listo no se quiere meter así que vamos a ver si nos podemos esconder por aquí y le damos vida corriendo al argentabi venga 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 así no tengo más vida seguro que va a venir el otro con otro dragón segurísimo pero bueno quiero darle vida al argentabi no me quiero en contra que termine este estar salgo para arriba para el aire otra vez cagando leche porque no me la quiero jugar no me la quiero jugar que me ataquen de nuevo vale has visto ya tienen otro viene otro otro poison no tienen otra cosa que hacer que trae otro dragón vale y como voy diciendo voy a llamar a lo que viene siendo a a toro rápido vale vale a ver a ver si me dejan hay que hay que quitar al de fuego me lo tengo que quitar de encima ya llamar a Ale venga llamada en directo cabrilla vale me la he cogido voy a llamarlo de nuevo me cuerga cabrón me cuerga es tontería que disparas con esa mierda de dragón loco vale el hijo de la gran perra me ha dado eh lo tengo lo tengo cogido lo tengo cogido lo tengo cogido vale me lo he cargado perfecto vale 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 ahora que o te vas o te vas ya viene toro me ha dicho que ya viene casi eh hay que dar los lagazos y me creo que lo cojo está encendiendo ya toro tiene un ordenador que es muy rápido es ultra potente y va a entrar rápido vale lo he cogido de nuevo lo he cogido de nuevo vale creo que lo han dejado a ver guau cuidado 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 que el dragón este está en neutral este dragón está en neutral así que si me pega va a cobrar lo que viene siendo mucho pero muchísimo eh ahora lo vais a ver zumba vale aquí veo un argentabi seguro que es un tío con ese argentabi no si 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 es el tío va a venir a por ese dragón y aquí tenemos al dragón verde que voy a ver si me lo puedo cargar yo vale 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 mientras que me dino se cargan lo que viene siendo al dragón de fuego eh vamos a zumbarle a este todo lo que podamos vale mirad allí el tío con argentabi como me mira o que me mire ahí todo lo que quiera que con pezuña cabra no se mete no se mete nadie nadie ¿me entiendes? nadie así que que tengan cojones a venir conmigo aquí me da igual lo que dure el capítulo si dura 7 horas o dura lo que sea me da igual así que tener narices a venir otra vez de nuevo aquí y me tocáis las narices como me la estáis tocando y así me aprendéis con quien os tenéis que meter y con quien no y ahora voy a por tu puñetero dragón de fuego de mierda que le vamos a hacer un puñetero estropicio pero un puñetero si tu que mira que mira que cae fuera de aquí está intentando llamar al dragón y y me parece a mi que ya dragón vaya más poco ahí estamos vale fuera de aquí hombre vale ese dragón de fuego ha caído y ahora que vengan de nuevo a tocarnos las narices más por culo viejo y ahora que aprendan a no dar más por saco es lo que tienen que hacer vaya voy a hacer unas torretas ahora mismo vale al águila lo que viene siendo lo voy a poner vale está en pasivo perfecto lo voy a poner justamente al lado de de Eurydia y de y del golem para que se para que se atrevan a vamos a demoler esto porque creo que el lobo está cupeado y fijaros vente para mi base no le pega ningún dino que están todos neutrales cuando está en la puerta me avisa cuidado cuidado vale vale era el red era el red que se lo estaba farmeando perfectísimo 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 cabrilla cuidado vale este es Alex eh loco ten mucho cuidado ya me he cargado a creo que dos dragones de veneno uno de fuego y y no sé los cipollos se meten aquí ¿sabes? me matan al dragón estaba por ahí grabando tan tranquilo me he venido a la base luego lo verás luego lo verás en el vídeo todo pero increíble increíble eh ¿qué hacemos? ¿te doy tribu ya y aguantamos o cómo? o bueno quédate quédate tú en tu base y y y entran curses bueno o si como quieras a mí me da igual si quieres entrar en curses entra ahí tenemos ese bazoca ahí tenemos el cacho bazoca con con los misiles que 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 persiguen vale cabrilla voy a hacer una cosa voy a a colgar como escucháis me está llamando toro y lo que voy a hacer también es ponerme fast click para para momentos como este así que ahora volvemos de una bola ya ya está grabando pero increíble pero increíble no te puedo hacer una puñetera idea compadre me he cogido mira le he matado a dos o tres dragones ya lo verás han venido han venido con dragones mira tengo bombas metralletas franco c4 bazoca con 48 balas de estas que rastrean cojones increíble increíble no se llaman espérate le voy a dar de comer rápido al de este cabrilla mirad esto es lo que os digo lo que lo que hacéis con con el fast click ahora vais a ver pillamos carne y mirad la velocidad de la vida lo malo es que los dragones dan solamente espérate ahora te digo como se llaman espera voy a mirarlo el golem ahí pegándole de trompazo ¿sabes? el red también increíble increíble este capítulo es la leche a ver se llaman del clan televisión televisión si por ejemplo de estos eran nuevos no lo he visto en la vida uno que se llama koala otro jean claude ya está koala y jean claude esos dos por ahora voy a hacerme un si puede hacerme un favor me cubres la base mientras voy a por un huevo de dragón es que me han dejado sin dragón los cabrones traerme uno pero que sea de rayo de fuego si es de rayo mejor han venido con un poison con dos poison verdes ¿sabes? no tenía cojones acertar ningún proyectil increíble ahí el tío se tenía que quedar quieto para darle para quedarle eres tú de la gente a ver si no el tío quedándose quieto ahí metiéndole rafagazo a mi dinosaurio y quitaba un huevo me ha quitado arcano me ha quitado a un puñado pero no no ha podido quitar a los gordos el red el golem todo eso no lo ha podido quitar pues increíble lo he pillado en el aire no se cuantas veces han venido dos si si eran novatillos por la forma de atacar ¿sabes? cuando tú atacas atacas desde lejos ¿sabes? tranquilo vale esta carne la voy a coger también se la voy a meter al algen ahora como vengan le meto con el bazocazo con los misiles que persiguen y a tomar por culo ¿sabes? quiero poner las torretas ya pero como no las he puesto digo no las voy a poner porque si se conecta a toro o lo que sea para que no le disparen a sus dinos bueno me han matado un red me han matado al red chiquitillo que estaba recién cogido al a los canos el galimimus no este red como está vale 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 este red le voy a dar toda la vida para que veáis que abrilla lo rápido que se da con el programa este que digo ya tiene la vida al tope perfecto el golem como anda vale el golem anda también de lujo perfecto también vale vale y al argen vamos a empezar a darle lo que viene siendo la comida han venido preparados y todo con la armadura de hierro y todo se han comido una buena mierda en verdad vale vale vamos a ponernos a ver la armadura de hierro la vamos a tirar porque no la queremos venían con granadas de veneno y todo para intentar dormirme esos han hecho una película en la cabeza bien grande han dicho ahora cogemos abrimos la base le metemos hoy las pociones estas que duermen y la vid lo reventamos vivo y me pades a mi que se han quedado con la cara tengo un huevo nivel 78 que va a ser por aquí vale 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 78 pero de que de fuego de fuego vale eso me mola si es de rayo mejor pero me mola es que el rayo el rayo lo controlo mejor voy a seguir aquí a ver si encuentro el otro más vale creo que por ahora no van a venir más hoy le he matado tres dragones no le ha salido por fi a ver o sea es cuestión de encontrarla ahora que no tienen dragones seguramente si han venido con un pedazo de argentavis más rápido que el carajo pero no lo he podido pillar madre mía yo no se cuanto llevo grabado a ver pero increíble increíble este capítulo va a ser el mejor de todos de la serie o sea se ha visto un ataque al principio de una persona o sea que va el tonto que no tiene otro nombre me mata el dragón y se queda dentro con el dragón pues así he llegado yo con el argentavis yo no se donde se habría metido el tío se lo habrían recogido con un argentavis o algo y va el tonto y deja el dragón dentro pues ya ves tu he llegado allí y le he dado a la T atacar este objetivo y se han tirado el gol en el resto a por el dragón y ha durado el dragón pues imagínate le han hecho un bucaque entre todos a la segunda que ha pasado a la segunda creo que ha venido con otro dragón se ha quedado medio bugeado el dragón le han empezado mis dinosaurias pegadas de puñetazos y de bocao y el dragón bugeado pom pom y no podía salir se han cargado el dragón me he cargado al tío y le digo cabrilla esto no creo que quede así no se que no se cuanto ¿sabes? este vendrá con otro no se que y viene con otro poison top poison ¿sabes? se quedrían poderosos o algo con otro poison y luego con uno de fuego que ya el de fuego se hacía pupita ¿sabes? el de fuego parecía que era el más chitado que tenían porque ese si le importaba porque venían a por el argentav y le chiflaban o le intentaban chiflar hasta que me he metido aquí detrás de mis behemoths ¿sabes? hay un tío aquí comiendo ¿dónde? ¿dónde? aquí comiendo también huevo pues ese serán ellos seguro no se pero me voy corriendo si, si, si traelos para acá mientras voy a preparar yo lo que viene siendo el fuego y toda esa mierda bueno, me voy para allá con el dragón del 78 de fuego, ¿no? si si, porque viene por mí vale, vale, vale ya, me voy para allá ¿que vienen? creo que sí no, por ahora no si vienen me lo dices que le asomo con el bazooka en la boca pero bien rápido ¿sabes? el lobo todo Dios pegándole a lo que viene siendo el dragón ¿sabes? el escarabajo este como funcionaba tío yo no me acuerdo eso lo dejaba en el nable guarder en el nable guarder sí, pero lo tengo lo tengo puesto y todo y no no sé yo que nunca hemos cogido uno le tengo allí le tengo metido en un nable se nos quedó medio en la cueva ¿te acuerdas? ah no que pone que le falta le falta aceite ¿can you turn fecal matter into oil and compost? vale, vale creo que ahora debería de hacerlo vamos a metérselo a ver ¿cómo se llamaba la paz? la tribu televisión televisión voy a ir mirando todas las datas que me encuentre han empezado tirándome las de Jemus ¿sabes? y yo mientras que me las tiraban reparándolas me tiraban una reparaba me tiraban una reparaba así luego han venido me han tirado una pero del tirón o sea ¡pum! y van los subnormales y van los subnormales ¿sabes? y tiran la de Jemus madre mía y me tiran la Jemus y de repente veo que se cae la Jemus me monto en el red me monto en el red y todos mis animales neutral ¿no? de los otros ataques me monto en el red en el potente y y de repente me viene así muy vacilón o sea diciendo te he tirado la Jemus te vas a enterar me viene se cae la Jemus y entra con un dragón de fuego ahí andando tan normal claro no había visto el golem ni nada ¿por qué ha pasado? que se pone a picarse con mi eh aquí hay un tío una gentabi ah eres tú ¿no? ah ya sí oh que susto me ha dado cabrón se pone a picarme el cacho cabrón toma oh coge coges espera espera cogete eso bueno un momento toca pero esto quiere salvar los los riflas esto no tiene que hacer daño que se estos han montado una película muy grande dime cuánto te quitan espera cuidado a ver si me vas a hacer pupa espera no 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 me dispares que está todo neutral está todo neutral chifla 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 espera a ver si está todo en pasivo si 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 dime cuánto te quitan a ver un poquito bueno voy a poner estos neutral no me disparen no me disparen más ni nada al pájaro lo voy a poner en pasivo para que no se me escape pero madre mía este vídeo ha sido la puta polla al mejor con diferencia voy a ver si puedo ponerlo bien deberíamos de hacer lo de la tribu para empezar a poner torretas pues bueno en verdad en verdad mi base no tiene nada solamente hierro puede ser falta demolerla entera para no torban claro demolela y ahora pues venga venga por cosas venga por cosas y te ayudo yo tengo para hacer lo que viene siendo mucho clay y mucha mierda de esas ¿sabes? vale tormenta de arena ven y te voy a dar una cosa espera espera vale está incubando espérate un segundo que incubo el dragón y me quede tranquilo mientras que se mientras que se cría está guapo el bazooka ahora lo pruebas apunta ¿sabes? y con los misiles estos sale un fijado así en rojo y a ver pipipipipipip boom y cuando esté en verde lanza y el misil lo persigue ¿sabes? bueno cabrilla nos vamos a poner Toro y yo a hacer lo que os he contado antes el traspaso en la misma tribu etcétera etcétera para estar los dos juntos para que en caso como este pues él pueda también entrar a pelear sin hacerme daño a mí así que bueno espero que haya gustado este pedazo de capítulo disfrutarlo como yo he disfrutado aquí defendiendo como un puto loco ahí metiendo con nada de doble trayectoria y nada cabrilla os espero en el siguiente capítulo que no podrán con nosotros jamás hasta luego